como están loquitos bienvenidos sean a otro vídeo más para el canal bueno el día de hoy les traigo lo que es el vídeo de la evocación caótica piso 1 con tres estrellitas este vídeo la verdad va a servir para hacerme un poquito más de tiempo para el vídeo estoy viendo el tema de jimeko ya que en el último vídeo pues pregunté el tema de qué personaje querían que haga la siguiente guía y bueno el único comentario que hubo era el comentario que dejé fijado fue el tema de bueno la última guía básicamente pregunté qué personaje querían y me respondieron aunque sé que es un moderador mío pendejazo que siempre me jode con jimeko le haré su guía de jimeko si es que es la única opción que bueno me han propuesto ustedes ya luego veré que otra guía de que otro personaje pues quisieran que les haga pero lo dicho hoy día les traigo lo que es mi trae de hecho básicamente será un poco lo mismo pero esta vez sí especificaré un poco más lo que son pues algunas que otras mecánicas en este caso si voy a utilizar a bronia ya que no quiero que el vídeo se alargue mucho pero puedo pasar perfectamente sin de hecho los invito a ver si acaso en el anterior vídeo que hablaba de la modificación cótica que trata de el meta cambiado tal cual así era el título y bueno ahí pueden ver que me lo vuelvo a hacer de hecho me lo pasé la primera vez con tres estrellas haciéndolo dicho en la misma otra y simplemente con un poquito más de suerte y en esta ocasión lo he dicho para que no dure tanto pues voy a ir con esto porque ya es la cuarta quinta vez creo que lo grabó porque o me interrumpía no había un perro chillando de fondo y el último vídeo que grabé sin audio o sea es un meme se me está haciendo un meme el grabar sin audio y dejarlo subido y ya cuando está a punto de publicarse por si acaso lo viene chequeado porque no sé por qué mi cerebro es así y si efectivamente no hay audio o sea soy la gran cajita que perdón cuando se va a morir le voy a pegar a pero sin más loquitos de hecho apenas suba o termine grabar voy a empezar directo porque la idea era subir el vídeo empezar directo y quedaba tranquilo o en lo que hacía el directo pues te hacía la miniatura para el vídeo y quedaba pero bueno pasas que cosas gente me gomé el vídeo sin audio la cagada la verdad que ya se me hacía la cuarta o tercer vez que un vídeo me pasa esto segunda vez de hecho que me pasa eso pero si me he dado cuenta veces que grabo y no tenía audio y ya no lo subí pero ya es la segunda vez que grabo no tiene audio y ya estaba a punto de ser publicado el vídeo suena pendejo pero pásalo jesucristo el daño que le hice de hecho en el anterior vídeo en el anterior vídeo salía contra 39 ciclos del primer boss pero le había hecho 96k con la celia porque junté la ult y la bronia junté la ult y la celia junté el bus de la bronia junté el bus de la tijón dije se le pero también de hecho conté el bus de la celia y 96k de un hay miedo de un tortón loco es que este combo mencionaba de que se hablaba de que este combo iba a ser muy roto en cuanto a daño para pues lo que es débiles a cuánto considerando que aquí podría traer cibergolf obviamente pero que jesucristo y hubo un daño que hacemos con este combo ah no puedo ser elemental tú crees que a mí me va a depender en no poder usar el elemental tanqueado voy a meter un golpe porque delante del torre sería algo muy tonto y de hecho el perro sigue chillando que es un cachorro creo nuevo que tiene en el vecino y no son no se pero que no deja de chillar literal 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 lo que acabo de decir es que así lo escucho o sea no tan literal pero sí igualito no tan literal pero sí igualito ya me entienden lo que espero que me entiendan mi especialismo en este caso buffo a que vean lo que el anterior les explicaba si yo tengo ulti con celia sé que este dicho va a morir y al pegarle y ultear me lo voy a asegurar con bueno de hecho va a morir de un básico básico y ulteo yo me llevo lo que es este buffo ves el daño infligido me traen un 70 y la penalización de resistencia cuéntrico me traen un 20 este buffo de normal se obtiene cuando con el talento pues lo dicho al matar a un objetivo tenemos el turno adicional que podemos decir si metemos un ataque básico o con un ataque normal una habilidad básica un ataque básico en este caso yo al matar a uno pero haber lanzado la ulti antes de que se considere este turno adicional antes de que entre en juego me llevo el buffo del daño y la reducción de penalización de resistencia y ahora este ulti es que debería bajar yo que sé no sé veamos cuánto baja con crítico a ver 31k pero sin crítico imaginen si se hubiera salido crítico de hecho la viera acá casi matado aquí meto la mental acá no me han dado el turno de hecho debería matarlo en este turno para hacerlo similar a la última vez voy a buffarle la última vez no le voy a bufé y cometerle error ahora que ahora un básico me pega no me importa adelanto turno va de nuevo no 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 cargó la ulti ah si cargó la ulti ah que pendejas jejeje bueno igualito que en el ultimo video que grabé que hermoso yo hice la guía peligros eh aquí un poco más de lo mismo agarramos hay dos enemigos de físico pues empezamos con físico dos enemigos físicos no? si con esto vamos a decir de compaibla muy facilito la verdad la primera parte si tienes una celia o una como se llama una cyberwolf que los come la verdad lo rompemos veamos si con suerte lo renderice lo renderice perfecto bueno lo mismo con yanshin si tenemos este cono específicamente en yanshin solo vamos a centrarnos en un objetivo de hecho algo curioso con este cono con yanshin es que yanshin hacemos literalmente cinco o seis golpes creo que en total cuando lanzamos la habilidad elemental bueno cuatro de hecho acá estamos viendo y literalmente ganamos cuatro cargas al instante de las cinco entonces con yanshin si podemos ir de un target a otro aunque tenemos que tener en cuenta de que estos golpes adicionales como no son todos exactamente al mismo tiempo y caen uno antes que el otro a medida por ejemplo en estos cuatro el primero da el primer buffo o sea el segundo ataque va con el buffo que obtuvo el primero el segundo da una acumulación de dos del buffo el tercero va con el daño de la acumulación de dos y lo mismo así va escalando o sea cada uno se bustea por el daño o el golpe que hizo el anterior entonces no es tan mal ir pivoteando en objetivos con yanshin con este cono pero no es lo óptimo y no lo recomiendo pero lo dicho lo ideal sería hacer lo que yo estoy haciendo y lo que van a estar viendo básicamente va a pegarle a wild no al todito básicamente matar a los otros arts con lo que son los demás personajes únicamente centrar a a yanshin lo ideal sería solo centrarlo al bicho grande y lo demás matarlo con puro ulti de will ulti de taibito golpes de natasha golpes de los personajes que tú en tu caso pues tengas que estar usando yo solo me centro de este pese a que no es débil igual lo mejor es entrarme en ese en este caso ulteo rompo la debilidad de todos bueno la firmeza me busco el ataque le pego por lo que les comento que necesito que este ir haciendo daño acá lo uso porque puedo la verdad a parte que regenero energía le esta perfecto si se me esta escuchando no quiero volver a ser pego y creo que lo mato perfecto en este caso si tengo yo tengo fe tuve fe ahí ven ahí ven cuando un hombre tiene fe de gente voy a tener que meter elemental a ver si lo llamo la atención perfecto dormidito y voy a tratar de romperlo con weld mientras tanto voy bajando la vida a los demás en este caso tengo fe de nuevo vamos no perfecto y la fanfelo pues perfecciona en este caso voy a cerrar un poco si le pego una weld cubro al instante con Natasha esta como si si tiene el debuff perfecto el daño extra pling vamos y acá perfecto lo que hago así usar ulti taevito esta bien esta muy bien lo único malo en este caso es que el orden no fue el correcto hubiera sido ulti taevito y recién ahí lo del otro combate pero ya vería estar muerto perfecto otra cosa muy importante es que tratemos de ulti de Gepa ulti en Natasha ulti taevito o o bueno personajes que sobre todo por ejemplo que pueden ayudarnos a facilitar la entrada tema de ponernos un escudo congelando enemigos como una 7 de marzo o tratar de guardarnos la ulti para que la siguiente pelea ya la tengamos disponible y lo he dicho poder cubrir y evitar usar un punto de técnica quizá de arranque con ese con Gepard en anterior lo he dicho si tuviéramos la ulti con Gepard mucho mejor porque al iniciar esta siguiente pelea ya no utilizo un punto de técnica en Gepard si no uso un punto de técnica ya sea en la Baidu o en la Sele o en la... estaba haciendo Bronia o Tinjung en este caso me conviene pegarle con Imaginar perfecto y en este caso ves haberme ahorrado la ulti de taevito me pudo haber dado muchísimos problemas porque ya estoy viendo que se puede complicar gente tengo que... tengo que hacerlo bien un tip que les puedo dar con este es si tenemos a Janshin es que literalmente más que tip es lo que debemos hacer solo golpeemos a estos compas con el taevito osea con Janshin a los que él invoca estos compas el taevito debe hacerlos pija luego si no lo hace pija es que están haciendo mala chamba porque este buffo que él tiene va a darle robo de vida muy probablemente ya lo sepan a este compa cada que nos pegue por cada golpe o por cada daño que aplica es que le vamos a dar vida entonces no nos conviene obviamente que este buffo se esté curando lo que vamos a hacer nosotros es tan sencillo como lo he dicho congelándolos vamos a evitar que este ataque y se cure pero vamos a tratar de rushar lo más antes posible en matar a los adds que le invocó que le invocó si los adds mueren por lo menos una vez directamente se le va el buffo osea basta con que mueran una vez osea la vida inicial ya de ahí si es que siguen con vida después de revivir no importa pero si ambos mueren se le quita el buffo de hecho lo van a ver acá en un rato aquí me convendría saber a la shit a este o a ese creo que es porque ahora ultita evito esto es para hacer más daño general de ahí ataco con weld y ulteo con weld y juego más tarde en este caso si o si a este compa perfecto meto a esto lo duermo y si tengo suerte pues le meto ralentización en general a todos ahí murió uno lo cual está perfecto y ahorita tengo uno de dos o le pego con jenshin a este a propósito con tal de que no se cure ya o trato de con tabibito matarlo el tabibito tiene el ataque potenciado pero no estoy seguro al 100% es la verdad pero aquí si rentaría por ejemplo atacarle yo voy a jugarme a ver si lo congelo no lo congelé me lo voy a jugar ahora que tabibito lo mate y si no lo mata trolle feo lo mató perfecto o sea se le quita el debuffo porque ambos ya murieron una vez con lo cual estamos perfecto ya no se va a curar si bien acabo de perder la pasiva de jenshin porque me acabo de recibir un golpe no importa en este caso podría limpiármelo perfectamente tengo cuatro puntos voy a limpiármelo recuerden que solo limpiamos un efecto así que lo que hay ya de aquí solo centrámonos en matar a este probablemente invoque otros bien de momento no lo va a hacer pero su siguiente ataque va a ser les apuesto el invocar a otros probablemente no me convenga llevarlo ni mostrárselo lo que acabo de decir porque se puede complicar si ya se empieza a volver a curar así que veamos si es que lo puedo ir matando ya de una vez en verdad si saca a los otros o sea se vuelve a curar cae ahí está con los otros tienen de nuevo la pasiva voy a hacerlo canon al finish de la ronda a ver si es canon es canon es canon canon lo digo porque lo mata el protagonista y tal cual es 31 ciclos inclusive mejor que el último intento en el último me fui con con 30 lo cual está perfecto tres ciclos por encima de lo que lo mínimo que deberíamos estar y sin más tal cual tienen ese tip 100% recomiendo llevar a Tabevito de fuego acá abajo ya vieron por qué porque podemos matar a todos los adds en general sobre todo los que invoca rotura de firmeza en Tabevito en este caso eso nos serviría muy aparte de su defensa y el tema de efecto de como se dice a cierto efecto no es ese efecto así lo dije no efecto de ruptura eso nos vendría muy bien en Tabevito por lo dicho para matarlos una vez le rompamos la firmeza ya que le rompemos muy rápido con Tabevito puede que nos sirva una una cuerda de recargas en Tabevito también para volver a voltear Tabevito lo veo muy importante acá abajo pese a que no cumplamos en mi caso pues el tema de Gepard con Janshin que sería lo ideal por el tema de que no le peguen a Janshin pero es importante no poder no podemos menospreciar su mecánica de este boss el tema de curarse porque se cura es una barbaridad lo que se cura literalmente pueden perder porque este boss no se o sea lo pueden acabar matando pero quizá después de que ya acabaron los ciclos necesarios para las tres estrellas y eso es horrible con este bot o con este bicho no hay ninguna la verdad no hay nada especial rópale la ruptura rópale la firmeza y mátalo ya ahí tenemos a este otro contra este si hay una mecánica un poquito pues muy sencilla cuando se ponga el counter o sea cuando llame a sus a sus hermanos cuando llame más soldados y ponga el escudo al suelo y diga literalmente contraataque peguémosle pero con lo que es tu healer que sobre todo si el healer va con lo que es vida o sea su healer va con vida pues si ves este video cuando pues ya estamos con Locha pues quizá no te convenga pegarle con Locha ¿por qué? porque bueno básicamente al tener mucha vida pues podemos hacer que tanquee el personaje muy sencillo si no que le golpee el tanque ya sea pues Gepar o Tabibito con un golpe básicamente él triggería lo que es el counter y ya no tienes más problemas porque en este caso no es el universo simulado el bicho solamente contrae un ataque y de ahí entra a su estado normal y ya puedes empezar a reventarle pues con tu celi o con hacerle golpe con tu tinjón para recarregar más puntos de habilidad y destrozarle básicamente también el la firmeza y sin más de hecho aquí ir con celi está muy roto pueden ir perfectamente con una kinke ojo a Kakin que también se los hace pija los dos y acá abajo pues lo mejor sería llevar un dangen y con de tanque un Tabibito sería lo más óptimo o lo más fácil la verdad por tema que respetamos las debilidades en todo caso en mi caso acá abajo pudo haber llevado inclusive en vez de aquí llevé en vez de Welp puede haber sido perfectamente también una ciberwolf y quizá pues con eso ya apañaba el tema de poder hacerle debilidad al hielo a este combo pero sin más hay muchas variantes todo dependerá que tenemos cada uno la verdad no quiero alargar más el vídeo porque ya estamos 16 minutitos y sin más loquitos la verdad espero que esta vez si tengamos audio de hecho en el anterior vídeo también tiraba algún que otro un gachita para así para iniciarle de manera un poquito diferente pero me salió el hielo 3 de este huevo pero aún así no lo voy a usar no sé no me acaba de convencer siento que Jenshin me hace más daño quizá en un futuro pues porque necesite el elemento viento lo acabo buildendo bien pero primero voy a priorizar a mis 8 personajes de aquí de bueno de hecho de vuelta para abajo voy a priorizar una buena vuelta si dejo fuera a Brony hasta pero es que yo decido quién builder y sin más loquitos como siempre agradecerles la verdad su apoyo ya somos ciento ciento cuantos suscriptores hemos crecido una barbaridad 120 suscriptores en cuánto tiempo voy grabando haciendo videos la verdad que es una locura en mi opinión hace 3 semanas que empecé ya somos 120 la verdad empecé con 4 suscriptores porque antes subía videos de Genshin pero no muy seguido y sobre todo también subí uno de Tower of Fantasy pero ahora con Honkester Rey la verdad siento que si le puedo dar más ganas y más punche de hecho lo están viendo en los videos diarios que estoy subiendo y tal cual veo que la gente le está agradando sobre todo a ustedes con loquitos que comentan y dejen su like ahí siempre trato de estar al pendiente de responderle las cositas también en la ventana de comunidad los posts que pongo me dan mucha risa a veces los comentarios de ustedes y tal cual loquitos la verdad siento que estoy teniendo bastante apoyo con este proyecto de de youtuber de Honkester Rey aunque a priori en sí no soy en los directos no solo juego Star Rey también juego Genshin también juego otros juegos por ejemplo Onike también juego como se llama alguna vez Valorant con mis amigos que bueno ahí ya es cada uno si escuchas algo raro con mis amigos como me gusta el pipilín o algo así ya es cosa de acá aquí pero bueno si más loquitos la verdad estar agradecido con ustedes ya somos 120 suscriptores no hice ningún especial sin suscriptores porque bueno si bien estoy muy agradecido con ustedes no hay no tengo presupuesto para hacerles algo para ustedes básicamente por eso pero tal cual loquitos como siempre estar agradecido con ustedes por su apoyo de hecho en todos los videos estamos llegando muchas visualizaciones para mí mil visitas en otros tenemos ya dos mil y tantas visitas o sea son videos puntuales pero la media así de views en cada video es alrededor de unos 600 o 500 visualizaciones o sea para mí eso es muchísimo así que tal mal tal cual loquitos seo de apoyo gracias gracias por su apoyo y nos vemos gracias y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y adiós